así es que vamos a seguir preparando allá bueno vamos a mostrar aquí están las rosas miren la rosa riquicuqui la piña para el fresco la lechuga los tomatillos el rábano el chile jalapeño cebollita y todo esto riquicuqui va riquicuqui y la doña juana con su cigarrillo ella es picante niños es que es ocasión no 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 es velorio estés atrevido el nombre sí también yo yo lo conocí pero no en cámara mi vida a través del recorrido recorrido no sólo a él le ha pasado eso porque una vez no sabe que no quiere y no sabe para dónde va porque son dos cuestiones no sabe que no quiere y no sabe para dónde va entonces a mí me ha pasado también no soy a favor de él porque es el hecho de ser hombre también va pero cuando no la la pandemia la pandemia tiene que limpiarla también pues porque sea hombre yo los tres no igual a mí me ha pasado a todo esto le ha servido a él como experiencia que no lo va a volver a hacer y lo está viendo ya sus procederes de los errores se aprende y él y cometió un error y está aprendiendo aprendiendo y pues obviamente que no lo vimos sólo nosotros lo vieron miles de personas y pues eso te va a ayudar y te va a enseñar a ser una persona diferente pues con tu pareja porque la pareja de uno se merece todo lo mejor porque en este caso wendy es una mujer hecha y derecha que no se fija en otro hombre más que en ti cuando uno quiere una mujer para un momento pueden pasar muchas cosas porque saben que es momentáneo porque hay muchas cosas momentáneas que uno no se las creen de repente en el camino te encontraste y te revolcó todo y te fuiste entonces pero como al hogar de él ya tiene sus añitos de estar con él tiene sus hijos no el hecho de poner tener tus hijos cuántos hogares de 10 12 hijos no quiere decir que por mis hijos yo voy a acceder a que estamos en el revuelto todos todos los días no debe de comer no me de pan ocho y después no se puede pero vaya ahora te voy a preguntar qué vas a hacer al verla cuando ya le veas el cambio que vas a decir que le vas a decir a ella porque ahí anoche pues se vieron ayer se vieron hasta la mañana ahora también pero desde que ha venido ella acá no la has visto vos entonces pero quiero ver cuál va a ser tu reacción al verla que le vas a decir y quiero ok don jose ok ahora como usted usted es una persona ya mayor de experiencia quiero que me le dé un consejo al chile que es lo que puede hacer y qué es lo que va a hacer pues lo primer piropo que le va a tirar es este mi amor por este día es lo primero que mis ojos han visto quería ver reventar esta flor que estaba marcitada pero hoy ha vuelto a reventar y estoy para cumplirte aquí para volverte a reconquistar oye lo que ya va a caer en cauda también se te está quedando bueno vuelve a repetir este día han visto esta flor que estaba marchita hoy va a volver a renacer a reventar vengo a reconquistar te como mi esposa te vas a hacer y tenés mis tíos te amo mucho un beso rico pero hincado 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 pero hoy le vamos a preguntar si se le quedó no pero repetirlo a ver si te ha grabado miranda que me leen un papel a este que va a juntar por ahí no es que las palabras que le vas a decir desde el primer momento que la veas asomar vos tenés que estar con las rosas a un lado en una mano y te vas a hincar te vas a hincar y ya te vamos a hacer un conjunto de tres rosas y después cuando ya vayamos a la hora de la cena le vas a dar otras tres rosas a completar el juego completo y le vas a decir quiero que a partir de este momento nuestras vidas cambien porque voy a ser el hombre que siempre es querido que sea esa parte que le va a decir después lleva esa contraparte primero lo primero que han visto mis ojos por este día esta flor que estaba marchita hoy va a volver a renacer vengo a reconquistar este baby rica hermano te amo uy mira este hombre estas nervioso esta llave así fuera mujer este no mira el chepe así es pero el chepe no es hombre experiencia no es la experiencia y la experiencia se agarra uno una vez puede ser torpe pero no todas las veces y si hombre me vas a hacer pendejo voy a esterilla me vas a hacer tonto esterilla y no seguir de tonto siempre porque vos lo que quieres es apagar lo que vos sentir por dentro solo porque te ven y decir no puedo desarrollar pero el consejo que le dieron que el chele para que cambiara su forma de hacer y que no sea penoso cual es es que mira de las perlas no vas a vivir no vas a vivir por la gente vas a vivir por lo que tu eres y por lo que dios te ha dado en tu mente y en tu corazón mira como te tiene diosito ya cuantos años ya 28 años vas calando vas calando vas calando ah entonces pero que quiere decir uno cada dia aprende mas porque yo de que me dicen mira vos me has visto yo soy poco para platicar con gente porque yo platico con aquel que me regala algo en mi mente mas tonto me hago yo ah entonces uno va aprendiendo agarrando lo bueno porque lo bueno es para que vos tu hogar nunca se vaya a derrocar ah porque yo tengo 32 años en un hogar que tuve nunca me vas a derrocar al pesar de tantas cosas que yo hacía porque yo era mal ataque ah yo la hacía sufrir así como vos y cuando empezaste a hacerla sufrir yo no yo veía pero mira caí hincado despues yo allí si viendale perdón por eso la volviera a conquistar volvió a nacer porque la mujer cuando uno la hace sentir te vuelve a reconquistarla como cuando empezaste ella no sos el mismo que ella cuando vos te la llevaste dije que le dio muchos obsequios y a una no le dio nada después mira este yo te digo esa mujer desde que este se lo llevo yo creo que la mujer se lo llevo a este no se yo no me tira yo no la llevo a ella entonces ahora vos la vas a hacer sentir como que ahora la acabas de porque hoy de todo te olvidaste es nueva etapa de vida mira todo lo tiene tirado en el closet como lo que era antes con ella mira vieja que tal cosa mira ella no voy por allá él por allá y ella por allá ahí es donde el amor se va perdiendo ahora hasta dormir separado de la mujer trae consecuencias graves son experiencias que las he querido no es porque me gusta estar con el olor a la paraíba no porque me quede la muerte en carne pero si vos te miento más que ella por allá el amor se va a destruir es porque ya lo he vivido yo me estoy inventando entonces tu tienes que buscar la forma si tu camiseta te pita no le hace arreglar un cartoncito ponerle una sabanita vaya amor aquí hoy vamos a dormir justo porque el amor se está retirando yo lo que quiero es que el amor llegue de nuevo como cuando empezamos a y diremos no es que el olor lo tiene el mundo nada de eso dejemos de tonteras porque la verdad que la mujer merece muchas cosas y nosotros fallamos así como lo dice fallamos hay veces que la mujer nosotros damos 5 pesos pero con que la puede agradar a ella porque él dice que no porque no ha habido dinero pero no importa el dinero porque cuando hay amor no importa el dinero no importa nada lo con sólo una palabra que le diga a ella ya la hace sentir bien el dinero no todo es el amor y la vida es un complemento para la vida el dinero esto que cargas aquí no tiene precio más cuando amas a alguien de corazón no tiene precio ok con esto nosotros no te estamos sembrando cizaña ni psicología porque vos la querrás a la fuerza no voy a expresar lo que sentís ahora si no es que tienes que renacer de mi corazón ajá de renacer porque lo sentís y lo vivís pero que si vos querés que tu hogar se vaya al barranco no querés a tus hijos no querés a tu mujer ok ahora que esa mujer salga de allí y la llevamos su botán va a sobrar mi masita es verdad es verdad y yo quiero verlo a este y vamos a dar una vuelta fiesta para que vean este cuantos hombre le va a tirar a ella sus fusilados que a ella se los han tirado todavía y ahorita esa vieja ya con tacones altos y con sus argolletes bueno entonces nos vamos y continuamos con más ya en la preparación porque hay que ponerlos pura uva porque ya es tardecita ya son como las cuatro y media algo así y bueno nos vamos 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 nos vamos